Bueno, Pedro, dime por qué hoy solo has traído a Pai. Lo sabrás enseguida. Déjame pensar, ¿vale? Veamos. Limar las pezuñas, hecho. Conducir el rebaño sin ayuda, hecho. Ordeñar una cabra, hecho. Muy bien, solo te queda la última prueba. ¿Y cuál es, Pedro? Pues, ahí la tienes. ¿Cruzar el río? Sí, pero sin ayuda. Y solo tienes que llevar a Pai contigo. Pero a Pai le da mucho miedo el agua. Exacto. Es una prueba difícil, Pedro. No para una futura general como tú, Heidi. Sé que puedes hacerlo. Mira, yo cruzaré con las otras. Tú solo tienes que hacer lo mismo, ¿vale? Diana, Blanquita, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Un poco más! ¡Vamos! Sí. Buena chica. ¡Salta! ¡La última! ¡Salta! Sí. ¡Genial! ¿Lo ves? Es bastante fácil. Ahora te toca a ti. ¡Vamos! ¡Vamos, Pai! ¡Vamos! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hap! ¡Hip, hip! ¡Vamos! ¡Acercate! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Sí, eso es! ¡No pasa nada, Pai! ¡No estás haciendo bien! ¡Oh, Pai! ¡Tómate tu tiempo! ¡Sé que puedes hacerlo! ¡Inténtalo otra vez! ¡Vamos, Pai! ¡Nos están esperando! ¿No te parece que la hierba es más verde en la otra orilla? ¡Mira, Blanquita! ¡Se la está comiendo toda! ¡Mira, Blanquita! ¡Vamos! ¡Hip, hip! ¡Sígueme! ¡Eso es, Pai! ¡Sé que te gusta mucho la sal, ¿a que sí? ¡Ven a por ella! ¡Vamos, Pai! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Pues claro, Pichí! ¡Tengo que silbar mejor! ¡Tan bien como tú! ¡Buen trabajo, Heidi! ¡Ya casi está! ¡Lo he conseguido! ¡He hecho que Pai cruzara el río! ¿Y ahora qué? ¿De dónde has sacado este silbato? ¡Me lo ha hecho el abuelito! ¿Puedo probarlo? ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora? ¡Este silbato es muy eficiente! ¿Entonces he pasado las pruebas? ¡Ah, hmm! ¿Heidi? ¡Ya eres un general de las cabras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un general de las cabras! ¡Soy un general de las cabras! ¡Ja, ja, ja! Tengo que ir a decírselo al abuelito. ¡Se va a poner muy contento! ¡Vete! ¡Yo me encargo de las cabras! ¡Gracias, Pedro! ¡Soy un general de las cabras! 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 CC por Antarctica Films Argentina